No se le llevaría seguro nunca haberse hecho ninguna cirugía estética. Al no hacerse ninguna cirugía en el pasado, por esa razón se unió al casting para Reality Operaciones Belleza. Vengo a solicitar la hobby porque siempre de adolescente las he querido. No he tenido ninguna operación, de hecho soy muy miedosa porque he tenido cesáreas. No sé de lo que me recomendaría el doctor, expresó la modelo. El doctor aseguró que ella es una candidata ideal para dicha operación. Y bueno, tu opinión respecto del caso, te leo en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, darle un like, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.